Cómo no, continuamos con los covers Gente del sombrero, cómo no Y suena más o menos, más o menos así ¡Alece viejo! ¡Alece el pase! Somos gente del mayo Por todo el sombrero Todo el tiempo de lado Traigo un equipo Y un norico terciado Si quieren pelear No me hagan recalzado Y a mucho bebé Y a nadie me ha contado Que abajo salí Y el cielo ya ha tocado No sé dónde fue así Llevo un tiempo encerrado Y mucho aprendí Y ahí salí grabado Me tachan de zarra Pero me la han pelado Soy la oveja negra Y mucho he salido Desde Culiacán Estamos agarrados Con la letra M El bebé fomentado ¡Sergé! 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 ¿Sergé! Si andamos discretos, si andamos trabajando, también muy flacosos Si andamos cocorreando, arriba de un lago, mi mirada paseando El Rolex y Amarca, que es hora del desmadre, aquí no hay revesa Tan solo pa' delante, ojos de Jalisco, solo quería aclararles Me pide el sombrero y siempre pide al cárcel ¡Gracias!